¡Pide el Ejército Defensor de la Soberanía Nacional! ¡Viva! Augusto Nicolás Calderón Sandino nació el 18 de mayo de 1895 en la ciudad de Niquinomo, hijo legítimo de Gregorio Sandino, adinerado cultivador de café y de Margarita Calderón, trabajadora de la plantación de su padre. En 1920 viaja a Honduras y Guatemala. Posteriormente marcha a México donde trabaja para empresas petroleras en Tampico y Cerro Azul. En el mes de mayo del año 1926 ocurre un alzamiento liberal contra Chamorro. Las tropas norteamericanas desembarcan en Bluefields. Al enterarse del inicio de la guerra constitucionalista, Sandino parte rumbo a Nicaragua a donde llega el 1 de junio. El 26 de octubre de 1926, con algunos trabajadores del mineral de San Albino, se alza en armas y se incorpora a la causa constitucionalista. El 18 de mayo de 1927, día de su cumpleaños, contrae matrimonio con Blanca Arauz. El 2 de septiembre de ese mismo año se constituye el Ejército Defensor de la Soberanía Nacional de Nicaragua. El 1 de enero de 1933 se retiran los invasores norteamericanos de Nicaragua. Sacasa asume la presidencia y el general Anastasio Somoza García, la jefatura de la Guardia Nacional. Sandino viaja a Managua en febrero y firma un tratado de paz. En mayo y noviembre, viaja a Managua porque esos acuerdos no son respetados. El 21 de febrero de 1934, al bajar la loma de Tizcapa, luego de una cena con Sacasa, es capturado y posteriormente asesinado junto a los generales Francisco Estrada y Juan Pablo Umanzor por orden de Somoza García.